Hola, soy yo nuevamente TF Coyote F1 y bueno, ahora le estoy trayendo otro video review de uno de mis automóviles de colección y bueno, ahora vamos a revisar a uno de mi marca favorita, así es, la marca italiana Ferrari y bueno, ahora le estoy trayendo a el Ferrari California convertible, versión Hot Wheels y bueno, este auto también es súper lindo, que más les podría decir y bueno, esta versión es de color rojo y es un automóvil descapotable, o sea, sin techo eso sí, si fuera, no sé, electrónico, se le podría agregar el techo pero bueno, es de color rojo, tal como dije ustedes, un rojo bien intenso, muy reluciente bueno, pueden ver por ejemplo que ahí pueden apreciar los asientos del conductor y del acompañante y ahí los asientos traseros también pueden ver ahí el volante, los indicadores todo el interior está con un plástico blanco y bueno, ahí pueden ver el parabrisas con sus limpia parabrisas y el espejo retrovisor también ahí pueden ver que la parte frontal es idéntica al original como por ejemplo las luces, el radiador también ahí tiene una especie de turbo en el capó y ahí pueden ver claramente a ver si la cámara enfoca ahí pueden ver claramente que tiene el típico caballito que es el símbolo de la Ferrari y también se aprecia este, pero en color plateado el mismo caballito de la marca también ahí tiene también ahí tiene la licencia de Ferrari también aquí tiene las luces las cuatro salidas de escape y aquí una cosa negra que no tengo ni idea que es pero bueno perdone que se me cae puede rodar perfectamente eso sí, los rines están algo deteriorados se convirtieron en color negro antes era de color plateado pero bueno igual me encanta bueno, para mí este es el mejor descapotable de mi marca favorita la misma Ferrari y ahí pueden ver la tapa del tanque de combustible muy, muy bueno y bueno este modelo me encanta demasiado creo que este modelo es un remake de un Ferrari California que se lanzó por ahí por el siglo XX y bueno recomendarlo si alguien quiere comprar este auto se lo recomiendo se lo recomiendo especialmente a los fanáticos de la Ferrari y a los fanáticos de los automóviles deportivos y bueno con esto yo me despido ya no tengo nada más que decir soy TF Cuyote F1 nos vemos en otro video review más que a mí fuera